Música Hola que tal y bienvenidos a mi canal El día de hoy veremos amigos como podemos hacer una antena de alta definición Con componentes muy fáciles de encontrar y además muy fácil de hacer Vemos aquí el diagrama el cual está conformado por un rectángulo de plástico de 30 centímetros por 8 centímetros Así como vemos estos triángulos que están adentro Estos triángulos están hechos de papel aluminio como vamos a ver en un momento más Tienen una longitud o una altura de aproximadamente 15 centímetros Y su base mide 8 centímetros de largo Son exactamente iguales los dos Vemos aquí son dos tornillos Dos tornillos con su tuerca como pueden ver aquí Esto es para sujetar el cable Ya que estos dos triángulos no deben juntarse Deben estar separados por una pequeña distancia Para que no se vaya a hacer un cortocircuito Necesitamos dejar una distancia de separación Ya que aquí va a ir un cable y aquí va a ir otro El cable va a ir sujeto al tornillo al cual va a ir sujeto también a través de la tuerca Va a ir, todos estos dos cables van a ir a un acoplador de impedancia O zapatito como le llaman comúnmente Que va conectado en donde va la antena de la TV La entrada de la antena coaxial Va a este conector que se llama acoplador de impedancia Que es para acoplar la impedancia de 300 a 75 ohms Vamos a sacar un cable Un cable bifilar, o sea un cable que lleva dos O podemos usar cables de tipo altavoz también Y conectarlos cada cable en su respectivo tornillo de aquí Como podemos ver aquí en el diagrama Va conectado un cable a un tornillo Y el otro al otro tornillo Así de fácil Ya que esté conectado Lo conectamos simplemente a la antena de la TV Para poder sintonizar la señal Ahora vamos a ver la lista de componentes Como podemos ver ahora El papel aluminio ya está cortado y pegado En dos formas Y con su separación Sobre el rectángulo de aislante Puede ser un rectángulo de plástico, de madera Y bueno Vamos a proceder ahora a perforarlo Y a conectar el cable Aquí tenemos un rectángulo Este rectángulo está hecho de plástico Como pueden ver Debe ser un material aislante Para que no se crea un cortocircuito Tiene una longitud de 30 centímetros por 8 centímetros Ahora Para poder hacer las antenas Se deben hacer dos triángulos Que tengan Una base de 6.5 centímetros Y una altura de 12 centímetros Deben hacerse dos iguales De preferencia Se recomienda usar papel aluminio Como pueden ver aquí Papel aluminio de cocina O pueden usarse también papel aluminio de latas Aunque va a costar un poco más de trabajo pegarlo Pero se puede ocupar En caso de que su papel aluminio sea muy delgado Pueden doblarlo Y pegarlo para que se haga Para que tenga un mayor grosor Y esto no ocasiona que se rompa fácilmente Y pueda montarse fácilmente en la antena A continuación vamos a ponerlo Aquí tenemos ya los tornillos montados Hay que tener mucho cuidado A la hora de perforar Para que no se rompa el papel aluminio Que es muy importante Para que se haga contacto Y puedan conectarse los cables El tipo de tornillo se recomienda Es un tornillo con tuerca Para sujección Y poder Así colocar los cables Vamos a colocar ahora este Que nos falta Para que ustedes puedan ver Hay que tener mucho, mucho cuidado Para no romper El triángulo que hemos formado Tiene que entrar Con mucho cuidado Aquí tenemos ya Listo y montado Nuestro sistema de antena Como pueden observar Ya se colocaron los tornillos Es recomendable colocarlos Con mucho cuidado Para que no se rompan Los triángulos que hemos hecho Con papel aluminio Deben estar sobre un plástico Para que no se quede tan corto Y vamos a ocupar cables Este cable debe ser No alambre Sino cable Que tiene muchos cabellitos Como se puede ver aquí Para colocarlos fácilmente Simplemente se va a hacer una separación Y lo vamos a montar Y lo vamos a montar así Lo montamos sobre la base del tornillo Y le damos vuelta Ok Y ahora el otro Se debe darle vuelta Lo más posible Para que el momento de apretarlo Haga un buen contacto Debe quedar sujeto A la cuerda del tornillo Posteriormente Colocamos las tuercas Aquí también Y procedemos a Apretarlos un poco Ok Y ahora este de acá Los decidí colocar atrás Perdón Por estética Para que no Haya algún problema De contacto En caso de que Quieran verificar Pues aquí se puede hacer Como pueden ver Ya quedó listo Ahora El otro extremo del cable Debe pelarse Para colocarse En el acoplador De impedancia No importa Donde los coloquen Siempre y cuando Queden Queden bien sujetos Cada cable Con su respectivo Tornillo Aquí no es necesario Dar vuelta Debido a que Tienen unas coronas Como pueden ver aquí Estas coronas Hacen la sujeción Del cable Entonces solamente Sería cuestión De colocarlo Y que quede Correctamente Sujetado Por estas coronas Se recomienda Colocarlo En sentido contrario A la dirección De giro Para que no se vaya Aflojar Si van a apretar O aflojarlo Bueno Cuando se apriete Que se vaya Dentro de la corona Es muy importante Esto para que Pueda Embonar Correctamente Si ven Que les cuesta Un poco de trabajo Pueden Colocarlo Haciendo Los rollitos Así Evitando Siempre que Haga contacto Con el otro cable Aquí está Ya Ya está montado Ahora vamos A proceder A la prueba Como podemos ver Aquí Efectivamente Nuestra antena Está sintonizando Los canales Correctamente Vamos a ver Para Creo que no es Ninguna broma Como pueden ver Aquí La antena Está conectada Directamente Al televisor Y no tiene Absolutamente Ningún problema De cuadriculación Problema de señal Y Es muy fácil De hacer Y flexible Espero les haya gustado El video Y no olviden Suscribirse Para más Ministro Suscribirse 51 Gracias por ver el video.